Y ayer la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reconoció a sus trabajadores administrativos en una ceremonia. Somos una comunidad, la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Todos los trabajos deben ser reconocidos, pues la parte educativa requiere la función administrativa. Eso fue lo que dijo la rectora viridiana Aide León Hernández en esta ceremonia, en donde entregó reconocimientos a la labor administrativa por 10 y hasta 35 años de servicio.